Junto a nosotros, la cantora del mundo, la vencedora, Mientras vemos, ahora vamos a ver a Dalia Kutkaite y luego estaremos con Diliana, que está muy tranquila, no nos entiende demasiado más que su nombre pero junto a nosotros tenemos a Yorgi, que amablemente va a servir de interés Vamos a ver a Dalia Kutkaite Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí tenemos a Diliana Georgieva, la campeona del mundo y la vencedora ya sin duda del torneo de Valladolid Yorgi, dale nuestra más cordiala nueva Gracias por ver el video Ahí la tienes, 9.90 Dile a Diliana, que si ella se cree o piensa, yo pienso que es la mejor del mundo en este momento Yo no puedo decir eso, eso tiene que decir público y jueces Bueno, yo soy el público, yo no soy juez, digo que es la mejor del mundo Dios tambiénsized que es la mejor del mundo, yo quiero saber como la derecha Pero no sé alcuna haya alguien, yo soy el público, yo pienso la mejor del mundo en este momento